bueno entonces aunque llega a la catedral va a que quedamos aquí seguimos mira a la sexy sergio digo como es? buenas buenas dios deberíais poder cruzar esa zona para ir a la catedral y mantened el canal abierto por si os veis en amanecer ah pero es de una vez ese no se muere ese que ok se me volvieron desayuno bueno me cuido que esto no es mas que la punta deliciosa vamos palante no me ayudo a este hombre que esta aqui tirado en el suelo jajajaja las entandas las entandas como locos aqui oh no le haga caso dale sube 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 jajajaja me hiciste daño cuando te tiraste jajajaja no 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 y ahora queках vamos está está ah Pero venga, acá, pero venga, cállate, ok, ya, podemos cruzar, creo, como no se atira para hacerlo, ah, es por aquí, es por aquí, bueno, hay que tener cuidado ahora, ¡ay, me chocaron! La atropellaron, ok, hay que tener mucho cuidado porque la gente anda chocando gente aquí, en adultos, bueno, tenemos prisa, Narete, ¿tú vas a jugar el nuevo Zelda que salió? Sí, el 12 de mayo creo que era, sí, el 12 de mayo que sale, ¿esto lo reservaste? Sí, lo he reservado, la gente tiene una fiebre por jugar ese juego, ah, me necesito esa pistola que está de ese lado, ¿cómo yo la busco? Ah, tengo que entrar por acá, una arma nueva, aquí, ok, vamos por este lado, vamos a darle, ah, hay que buscarme una llave, tú la buscas, la llave, el muerto la tiene, aquí está, espérate, seguramente se va a parar, con cuidado, ok, se paró una, negroto no lo dejo ni levantas, ok, oj, oh, 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 me ha murió eso ok esta pistola es la escopeta ahora si es verdad que le vamos a dar por aquí este es el monstruo que vocea ahora si es verdad que vamos a tener un enfrentamiento bueno naruto prepárenlo gente hay que darle antes de que grite venga el otro oh 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 espera te voy ahora tengo gente aquí ahora ¿donde estas? si te crees que voy a agarrar ahora esta equivocado con el hombre araña que esta allá arriba Me voy a cambiar la pistola para no gastar la escopeta ¿Hacia donde? Ok, hacia arriba Dale para acá Sergio, Sergio Elena Dale, dale, dale Dale para allá Ah, que Elena hace 200 flexiones al día para allá, volar eso Cuidado ahí Vienen, 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 todo Yo lo voy a embullar a ellos acá Venga No me voy a dar la cámara No me voy a dar la cámara No me voy a dar la cámara ¿Te hizo daño la explosión? Un poco, pero no mucho Bueno, hay que tener cuidado con los explosivos Ok, vamos allá Por aquí Ah, espérate, había un medallón adentro Uno no puede devolverse Y había un medallón adentro ahí Ah, pero por aquí se hace Ah, sí, mira, por aquí estaba Ahí adentro está El medallón Elimina todo Con ese que está en el cuero Con ese que está en el cuero ¡Muerto que zombie! ¡Peter! ¡No me abandonen! ¿Estás derrota? Yo pienso dejar que me estorbes ¡Mantened la calma! ¡Elegí del objetivo antes de disparar! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡No! Espérate, ahí voy, ahí voy ¡Oh! ¡Te arrucharon! ¡Helena! ¡No moráis! ¡Venga! Me tiene con que curarte ¿No? Tiene curación ¡No! ¡Gil! ¡Muere ahí! ¡Un buen huencha! ¡Disparad a la gasolina! ¡Así saltarán en pedazos! Quítate de ahí ¡No! ¡No! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Salían volando, tío! ¡Vamos! ¡Aquí es más seguro! ¡Let's go! ¡Hay una armería más adelante! ¡Nos rearmaremos! ¿Donde que se corre en PC? En PC... ...el espacio. Manténos pulsados. Ya. Espacio hacia adelante. Ah, ok. Manténos pulsados. El espacio. Vamos a entrar. ¡Arribamos, tío! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga, tío! ¡Ábre! ¡No tienes que dejarnos entrar! La gente se quedó ahí arriba ahora Tenemos granada de fuego Hay una granada de fuego, ¿tú la cogiste? No En el estante, ahí donde yo estaba operado Aquí fue que yo la vi Por este lado ahí No sé si la encontraste No No podemos dejar que entren para acá No sale en el caco a tú, tú Muere, muere Ahí Apérate Oh, está molido fuerte Se ha enojado Elena Suéltala, suéltala Esa nos frena Así que ya tratas a no ver Pero en otro colado aquí ¿Por dónde más vienen a entrar? Ok, ok Excelente Tú cubro ese, tú cubro esta Tú cubro esa persiana Yo esta Ahí viene Aquí sale uno que son como blindado No, no es No se me ha encasquillado Dame tu arma Sí, idiotas Podéis pelear Si queréis Yo me largo de aquí Tuve tu puerta de tigre Lo que le vamos a pasar ahí Uh Muere ahí Pues está apuntando Bueno Para Naruto Vienen esa gente del gareto para acá No, no te acerques ¡Quítate encima, joder! Mira, mira este Esos son de los que mutan Mutación Uh Uh Esos, esos son peligros Cuéntese que hay que tener cuidado Sacando escopeta de una vez A ver Voy a ponerle un par de minas No La mina, la mina, la mina No, Loto, quítate Que voy a explotar una vaina ahí Yo, lo explotar Yo estoy de acá A ver si tengo botar Loto, quítate, quítate, quítate Gracias Gracias Quítate, quítate Que voy a explotar otra bomba Ahí A que goce Ok, listo Uh, 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 uh Cuidado Tengo en el suelo Otro muerto Bien Ok, ahí estamos A ver ¿Munición? Busca munición Que hay mucha por ahí Tiene curaciones Curaciones No tengo spray Aquí voy a un spray Mira, tú lo cogiste Donde yo estoy parado Dice que el spray Primero de auxilio No me deja cogerlo No me deja cogerlo Oh No me deja cogerlo Ok Ok, vamos arriba Vamos arriba El viejo no abrió las puertas Aquí que sale un gordote Cerrado Bien hecho ahí abajo Buenas noticias Unos tipos vendrán a recogerme en autobús Llegarán ya Si nos montamos Podremos ir hasta la catedral de Tolox Allí estaré evacuando a la gente Lo oí en la radio Pero no será fácil Lo de ahí fuera es un desastre Y no van a esperar a ningún rezagado Hola, buenas tardes Hola, Carlos Molina Bienvenido Oye tú, japonés Baja las persianas No, yo combino Me voy a combinar la roja con la verde Juego para ello Se pone mucho en la persiana No, yo combino Madre, yo lo voy a decir Serio ahora Que verdad Nos van a morir ahora Ahí sí Ahí nos dejan de llegar Hay mucha munición Naruto Aquí no podremos aguantar Vamos a la siguiente habitación Estamos trancados Ahora aquí Uy, uy, uy El matodonte, compadre Majin Bu En la pierna que hay que darle Ese lugar es más difícil En la pierna, en la pierna Muy bien, eliminado Vamos Aquí estamos Cuidado Ahí vienen los zombies Aquí sale otro Majin Bu Sergio Sergio Cuidado con el Majin Bu Venga, Majin Bu Venga, Majin Bu Ven Como que he salvado Maldita raygoidote En los pies Tengo plata Tengo plata Vamos a cobrar todas las que me hicieron ahorita Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Bueno Vamos Vamos Tengo ganas que lleguen más Baja Quoque Que se fue Tengo que no Tengo que ir Tengo que ganar esa bola de cebo está en medio hay que parar en los brazos te invitaré un trago en el infierno viste viste como murió ese muere el gordo el mayenbu ese murió el mayenbu a la mierda lo volvieron tocino puré de mayenbu el infierno lo bloqueo si, lo bloqueo un logro es que el Leon no me lo pase me pase los demás con mi hermano pero bueno los demás si lo tengo pasado el Leon no el Leon no oh my god 56% buen dos muertes rango B rango B 181 enemigos derrotados defensa golpe crítico que mejor golpe crítico creo que golpe crítico vale en el Leon no hay cuchillo no me llega bueno no voy a comprar me llega para la perforación luego lo poco mejor que nada de que se logra como que se equipa en la R aquí podemos comprar firmeza que podemos ok entonces en el tercero defensa que tu crees será bueno la defensa ok nivel 1 golpe crítico comprar y mejorar acá ok ok oh ya listo defensa 1 ¿cuántos sábados tenemos que no continuamos este juego? mucho 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 tenemos que hacer un poco de este la mitad más o menos y paramos como como hacemos la mitad de este capítulo y paramos si pues yo a las 5 tengo un compromiso ya son las 4 y 33 quedan un poco menos quedan un poco menos Neo Umbrella sé lo que piensas Neo Umbrella le damos 15 minutos y ya está te vas a bañar eso es todo lo que sé ahora te toca ayudarme necesito saber lo que hay en esa catedral te vas a dormir verdad? mmm esta no es un tiempo en directo pero si alguien se mete mal me iré a las 11 o 12 12 12 oh ok esta serie más antiga no se vuela no se vuela tocino vuela se cae en la tubu está tu dinero en los zombies no 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 acá nosotras podríamos ir en la địa no 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 vamos a caer Vamos a matar en la cabeza Ok, ahora sí Oh, que hostia Eso porque en videojuegos se me ha sido de real, se rompe un noto Murió nuestro compañero, nuestro chofer El chofer murió No tenemos que pagarle el pasaje que le debíamos Bueno, no se vuela la sismática, ¿no? Vamos a saltar, sí Vamos a saltar como... Va ¿Qué vas pagando? Entonces el otro sábado le vamos a dar, ¿cuál? Al instinto Sí, el próximo sábado Ok Y así que vamos a ir, vamos a ir le dando Ok Aquí es donde salen los mojitos ¿Saben perros en el sábado? Sí Oh, 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 cuidado Ah, te caíste Subí, 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 subí Sí Muere, 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 muere Cuidado Oh, oh, oh Oh, papu ¿Y hasta dónde tenemos que ir? A ver Por acá creo A ver Esa A ver ¿Será por aquí? Creo que sí 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 Oh Rechipo Ahora está muerto a correr más rápido que los otros zombies Veo Jajajaj Para acá Naruto Eeeh Eeeh Y andan con pales de esto Ven acá Veo Dame munición Ah, ok Eso es lo que yo quería ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! Cuidado con los perritos El perrito No tengo bala de copeta Uy, comando No tengo bala Lo que tenemos necesitamos ¿Qué tendremos que hacer acá? Hago caro una chave Tenemos que ir al otro lado Por acá Uy, papu Morite Desplatar la cabeza y seguirá moviéndose Aunque vamos a la de copeta Ok, mi grado de fuego Cuidado, cuidado, cuidado ¿Eres el tú que dices? ¿Qué es lo que dices? No hay que agarrar el perro Este otro odio a los perros, ¿verdad? El chucho El chucho, bro Esos chuchos son peligrosos Hay que perseguirlos porque tiene la llave ¿Ah, tiene la llave el perro? Si, el pulgoso este No lo voy a intentar Imagino que hay cosas peores que perseguir a un perro por un cementerio Podría perseguirnos él a nosotros Ahora tenemos que volver hacia atrás Bueno, pues tengo que matar el vaca de munición No estoy feo El chucho tiene que estar por acá Chucho, chucho Chucho Aquí hay dos chuchos más Yo se te acotejo de una vez Ven acá, chuchito Venme el chucho, ven Ven acá, chucho Me murió Puede estar privando de un guapo Concho, otra, otra vez Dios mío Chucho Y tú me tienes cansado Los chuchos tan difíciles Y malo que son los chuchos estos Venga, chuchito Descansen pa' Espera, es aquí que está, mira, vélolo aquí, vélo aquí Cuando yo estoy No, 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 no No, no, no Salí de aquí de este, voy yo Es por aquí Naruto que está Cuando yo estoy El chucho Ven acá, chuchito Ven acá, ven Lo tengo aquí, lo tengo aquí El chucho Ven acá, chucho Muy bien Ok, ya tenemos la llave Ahora vamos a esa catedral Otro chucho en el tuyo chucho no, no, no no Yo Vamos a venir aquí que sí, es verdad que no Dios mío, que incómodos son Tenemos que entrar por acá Lo dejamos aquí, ¿vale? Nos tenemos aquí Sí, lo dejamos cuando pasemos esto Hay que esperar a que guarde Cuidado, chucho ¿Los chuchos? ¿Quién fue que yo salí aquí? Bueno, no guardes un poquito más No he visto que haya guardado No, no guarda, no Mira, aquí hay uno de los que boxean Vamos, vamos, vamos Ven tú, ven tú bien ajo Cualquiera se confunde aquí A tú no puede entrar para acá, ¿verdad? Hay que buscar la forma de cómo... Hay que buscar la forma de cómo... Ah, ya, los gritadores Sí Hay, hay otro Tengo dos acá He eliminado a tres Cuatro me salieron aquí, Naruto Cuatro me salieron aquí, Naruto Y cuatro me han salido aquí Increíble, tío No, supongo que tengo que subir por acá Muy bien Ah, que yo tengo que abrirte las puertas, tío Tienes que venir conmigo, creo No, yo tengo que... Ajá, sí, abrirla junto Oye, cómo me alegro de verte Cómo me alegro de verte, Naruto ¿Vas a entrar conmigo a la catedral? La veo ¡Deprisa! Estamos a la catedral Leon ¿Hola? Sé que hay alguien ahí dentro ¡Aquí nos salen unos... Unos... ¡Grettis! ¡Esas cosas nos matarán! Solo estamos nosotros ¡Date prisa y déjanos entrar! Bueno, ¿lo enfrentamos? Sí Alguien dice Ya, necesito... Un acción, porque se noto es feo Vamos Bueno, otro Vamos Seco al otro ¡Prepárate! ¡Los compañías! Bueno Tenemos poca bala, sí Sí Bueno Lo que tengo... Bueno Ah, por lo menos que yo... Tengo un spray Ay, ese sí es peligroso Ay El que grita Cuidado con el que grita El que grita Hay otro más El que grita murió Ok Sí No, 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 está vivo Está vivo Quítate, quítate Que voy a gritar Bueno Necesitamos posión Acabemos con esas cosas Creo que alguien quisiera atacar No ver ¡Gol! ¡Abre la puerta! Hay que dar... ¡Dale ahí! Para que... Reviente Ya Bien Puedo recargarla, ostia No, cuando... Dale en el pecho, en el pecho No, no, no No, no No, no No, no No, no Ahí viene otro Una, otra ola si vamos a romper la gente, vamos para adentro, vamos para adentro voy, voy nos hacen picadillo entonces hasta aquí fue que tu dijiste, hasta la iglesia, ya llegamos a la catedral wow, que guapada, wow, yo me quedo con elena, elena esta muy bonorra lo siento tío, no venimos aquí, no venimos a rescataros, pinches coleros hay una puerta secreta al subsuelo junto al altar por aquí sale el fumigador, aquí hay que sale el fumigador el fumigador si, el cosito que tienen los orificios que tira como espora o algo bueno, lo están por aquí si lo guardas solo o no? a ver se guarda o no? si, creo que si mira, a ver si se puede guardar desde aquí no, yo creo que ya se guarda sola o no? si pero vamos a ver si va si continúan por donde llevan estoy guardando contenido se guardo? si le da a sali supongo que se guarda ah, invítame, a ver si vamos a continuar por ahí antes de salirte, espérate espérate, espérate, déjame darte a... eh, invitar a la partida te invité ahí? si se supone que continúa por donde íbamos eh, se está uniendo a las... o que ya entraste pues ya está, continuamos por aquí bueno lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos hasta aquí entonces si, lo dejamos aquí vamos hacia afuera y seguimos los próximos sábados vale bueno Alex dato guardado correcto ah, si se guardan si